¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional está pronosticando que el PIB crecerá de 3% a 3.8%. El indicador además es optimista y está por encima del 3.1% que fue el crecimiento de la economía en el 2016 y que generó 248.076 millones. No obstante, la economía estará por debajo del crecimiento registrado en el 2013, 2014 hasta el 2015, cuando se han reportado tasas de aproximadamente 3.7%, 4.22% y un 4.1%. El informe también resalta que Centroamérica tendrá un ritmo de crecimiento de 3.9% para el 2017 y 4.1% en el 2018. Y Panamá, por ejemplo, estará al frente de la región con una tasa de 5.8% para el ejercicio 2017 y 6.8% para el siguiente año. El Salvador tendrá la menor tasa de la región respectivamente. Veamos cómo están los precios de las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón y autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales. Soy Mónica Obando. Anticípate al invierno y aprovecha nuestra oferta. Sur presenta. Tenemos ahora noticias del mundo. 11 personas murieron en los fuertes disturbios que ocurrieron la noche del jueves y el viernes en Caracas, con lo que son 20 los fallecidos en tres semanas de violentas protestas contra el presidente Nicolás Maduro. La Fiscalía confirmó en un comunicado la muerte de 11 personas con edades entre 17 y 45 años, los tiroteos, saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en el Valle, un popular sector de suroeste de Caracas. Habitantes del Valle describieron como una batalla campal que duró hasta la madrugada los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes, los tiroteos y los saqueos de decenas de negocios que duraron hasta las horas de la madrugada. Parecía una guerra. La guardia y la policía lanzaban gases, civiles armados disparaban contra los edificios. Mi familia y yo nos tiramos al piso. Fue horrible. Narró un constructor de 33 años quien vive en una zona céntrica del valle. En un hospital materno infantil, cerca de medio centenar de niños, debió ser evacuado en medio del caos, bajo nubes de humo y los gases lacrimógenos. Camiones antimotines dispersaron con gases pequeñas protestas de personas que colocaron barricadas de desechos en muchas esquinas. Uno de esos vehículos fue parcialmente incendiado con cócteles Molotov lanzados en medio de la oscuridad, según videos de habitantes de la zona. Malditos asesinos gritaban vecinos desde las ventanas de los edificios a hombres, vestidos de civil, que disparaban en la calle. Algunos le lanzaron botellas y piedras para la ventana, según esos videos y testigos. Por una Guatemala en Paz, Betsy Vázquez. El atentado en los campos elicios de París, que cobró la vida de un policía, tensó la campaña para las presidenciales del domingo en Francia y centró el debate en la lucha antiterrorista. El tiroteo que fue reivindicado por el Grupo Estado Islámico es el más reciente de una ola de atentados yihadistas que se han ensañado con Francia en los últimos dos años y que se han saldado con la muerte de más de 230 personas. Las autoridades temían que se produjera un ataque en plena campaña electoral. Hallaron cerca del cuerpo del atacante un francés de 39 años que disparó mortalmente a un agente e hirió a otros dos antes de ser abatido una nota manuscrita en la que defendía al Estado Islámico. Este ataque colocó a la seguridad y a la lucha antiterrorista en el centro de la campaña electoral. Le Pen, en la línea anti-inmigración, urgió a retomar inmediatamente el control de las fronteras dentro de la Unión Europea y a expulsar a todos los extranjeros fichados por su presunta radicalización. El centrista Macron, de 39 años y acusado de falta de experiencia para manejar la amenaza terrorista, urgió a los franceses a no ceder al pánico y advirtió contra cualquier intento de capitalizar el ataque. Filón dijo por su parte que combatiría el terrorismo con mano dura y prometió que todos los individuos peligrosos serán puestos bajo detención o vigilancia administrativa. Le Pen, Filón y Macron anularon sus actos electorales en el último día de campaña. Melenchot fue el único entre los cuatro favoritos que se negó a modificar su agenda electoral. Afirmó que la violencia no tendrá la última palabra. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. Anticípate al invierno y aprovecha nuestra oferta. Sur presentó. Bueno, vamos a regresar a nuestras fronteras. Vamos a hablar del clima y el pronóstico. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presenta. Muy buenas noches a todos ustedes. Condiciones del clima para este fin de semana sobre el territorio guatemalteco. Persiste el calor, algunas lluvias podrían ser presentes según clima ya sobre la franja transversal del norte. Para ser específicos sobre el departamento de Quiché y las Verapaces. El resto del país con cielos parcialmente nublados a despejados totales. Las temperaturas máximas y mínimas en la ciudad de Guatemala, pues esta podría mantenerse entre los 13 y los 28 grados. Fresco esta noche en Quetzaltenango con 9 grados al igual que en Solulá. 8 en San Marcos y Totonicapán, 3 en Zacatepeques. Y vamos a tener temperatura en mediodía que podría oscilar entre los 18 a los 21 grados centígrados en departamentos situados en el occidente. Vamos ahora a la costa sur. La temperatura con cielos bastante despejados. Cálida entre los 34 y 35 grados. En el oriente el progreso sube a los 36, al igual que Zacapa. Chiquimula con 37, Jalapa con 29 grados. La costa de Jutiapa podría subir a los 33, Petén a los 36, Quiché entre los 10 a los 26 grados centígrados. Alta Verapaz con una máxima de 25, 34 grados en Baja Verapaz y 32 grados en el departamento de Izabal. ¿Cómo tendremos el clima en este fin de semana para la ciudad de Guatemala? Pues lo invito a que nos veamos nuevamente al final de Sin Filtro y Noticiero Guatevisión. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presentó. Gracias Marisol, un corte comercial. Regresamos. Allanamientos en la capital y cinco municipios del departamento de Guatemala propinan golpe a banda de extorsionistas. Continuamos en Noticiero Guatevisión.